Deberías estar entrenando. Otra vez, ya he entrenado mucho. No es suficiente. No hasta que domines tus poderes como aquel. Pero si ya se pasara a estado eléctrico, ¿qué más quieres? Ese era solo el primer paso. Pero ¿cómo que...? Lograr pasar del estado normal al estado eléctrico, al parecer, es solo el primer paso del entrenamiento de Mike. Una vez que domine su cambio de estado, su segundo paso es poder crear técnicas para pelear con la electricidad. Algunas que se me ocurren podrían ser... Lanzar rayos con la mano. Al igual que el dios Zeus, Mike podría lanzar electricidad en forma de rayos. Tener una velocidad insuperable. Mike podría utilizar la energía de su cuerpo para acelerarlo y correr a la velocidad de la luz o la del rayo. Electrificar su cuerpo. Mike podría mantener la electricidad constantemente en su cuerpo y de esta manera, cuando el enemigo lo toque, dar electricidad. Y por último, una de las más importantes, poder dar electricidad a toda su casa. Últimamente, la luz está muy cara y vendría muy bien poder ahorrar unos pesos alimentando de electricidad la casa. ¡Uh, interesante! ¡Qué buena idea! ¡Es cierto!